Hola a todos amigos, sean ustedes bienvenidos como siempre a uno más de mis vídeos. El día de hoy hablaremos de un caso en particular bastante delicado, bastante triste, en el cual les daré mi punto de vista sobre una lamentable situación que ocurrió ya hace bastantes años en Sao Paulo, Brasil. Es común ver a los niños a nuestro alrededor y sentir que es una parte bastante sensible, bastante tierna, bastante inocente es la palabra exacta. Pero lo que hizo este niño de nombre Marcelo nos dejará a todos bastante sorprendidos. Y más allá de lo que hizo, es la manera en la que actuó luego de haber cometido tal atrocidad contra su familia. Es por ello que semejante situación nos hace pensar un poco acerca de nuestros valores, acerca de cómo enfocamos nuestra visibilidad de la vida hacia los niños. El día de hoy hablaremos acerca de un niño llamado Marcelo, mejor conocido, como el niño asesino de Sao Paulo. Así que los invito el día de hoy a quedarse a ver este vídeo después de la intro y comenzamos vídeo. Marcelo, este niño fue nacido en el año 2000 en la zona norte de Sao Paulo, en Brasil, quien fue hijo de un sargento de la policía y su madre, quien había trabajado años atrás en dicha institución como agente. Creció dentro de un hogar, el cual podríamos llamar normal, ¿saben? Un padre, una madre, un hogar conformado, su abuela, su tía, su tía abuela, su familia en general. Era un estudiante promedio, compartía con sus compañeros de clase, maestros. La única excepción era que le gustaban las películas de terror, le gustaban los juegos algo violentos. Y allí les hago énfasis en un juego que a lo mejor a mi parecer no tiene casi violencia, pero se trata de una franquicia, la cual se llama Assassin's Creed, de la cual hablaremos un poquito más adelante, porque hubo algo que relacionó lo que él hizo con este juego y con su fanatismo. Era muy amante de estar navegando en internet, de estar leyendo información de los videojuegos, de muchas cosas que para muchos niños hay prohibiciones, a él todo se lo permitían. Sin embargo, él ocultaba un deseo en su mentecita, un impulso homicida, según lo describieron muchos medios de comunicación. Pero yo en lo personal, pienso que quizás solo se trató de una fantasía en su mente de niño, que fue llevada a otro nivel. Se trata solamente de lo que yo siento que pudo haber pasado. Este niño tenía predilección por las armas de juguete, siempre fantaseaba con matar a sus padres algún día, irse a vivir a alguna casa abandonada y convertirse en asesino a sueldo. Fantasía que le contaba a su mejor amigo. El cual asistía a la misma escuela que él. Pero en reiteradas ocasiones, Marcelo le aseguraba a su compañerito que algún día cumpliría su sueño de ser un asesino a sueldo. Que algún día haría todo lo que le dijo que deseaba. Marcelo era fan de un videojuego llamado Assassin's Creed, como se los dije hace un momento, donde el personaje principal del juego forma parte de una secta de asesinos y solía usar la foto de este personaje como su imagen de perfil de Facebook. Varios vecinos daban buenas referencias del niño y de su familia. Incluso una de ellas afirmó que Marcelo era un niño muy amable, que sentía gran cariño por su abuela. Que era un niño tan cuidado que no lo dejaban ir solo a ninguna parte. Algunos otros testimonios también afirman que Marcelo tenía desde niño una rara enfermedad con riesgos a morir y que no tenía muchos amigos. Pero fuera de eso, se trataba un niño completamente normal. Un niño que cabía dentro de los estándares, de lo que eran sus compañeros, de lo que eran sus vecinos, de lo que eran la generalidad. En pocas palabras, se trataba un niño totalmente normal. El 9 de diciembre de 2012, Marcelo posteó en su Facebook una referencia hacia una película de terror de aquella época llamada Masacre en Amityville. Pero ¿Quién lo diría? Tiempo después, realizó la fantasía que rondaba por su cabeza. Tiempo después, cometió uno de los crímenes más sonados en la historia de aquel país. El lunes 5 de agosto de 2013, Marcelo cuando ya era de madrugada, tomó la pistola calibre .40, la cual pertenecía a su madre, que en ese momento no estaba trabajando como agente de dicha institución policial. Se fue hasta la habitación de sus padres, vio que su papá estaba dormido boca abajo. Se acercó y le disparó en la cabeza, acabándolo de manera fulminante. Lo que aún no sabemos es cómo sus vecinos o demás familiares no se alertaron con el sonido de la detonación. Es algo raro, es algo curioso. Tenían casas a su alrededor, había más familiares cerca. Y peor aún, su madre se encontraba en el baño de dicha habitación. En un momento después, su madre regresó a la habitación junto a su padre. Pero se preocupó de verlo allí, tendido boca abajo, inerte. Pero, ¿será que vio sangre? ¿Será que notó algo que la hizo acercarse y ponerse de rodillas junto al cuerpo, sin saber lo que había sucedido? Se inclinó y es allí cuando Marcelo, de sorpresa, sale en la parte de atrás y le da un disparo en la cabeza, dejándola tirada a pocos centímetros del cuerpo de su padre. Allí, de rodillas. Fue una macabra escena. Creo que la están viendo aquí en pantalla. Después de ello, salió hacia una edificación adjunta a la casa donde vivían su abuela de 65 años y también su tía abuela, o sea, la hermana de su abuela, que en ese momento tenía 55 años de edad. Las tomó por sorpresa y las mató una a una. Y por eso les digo, esto es algo súper extraño. ¿Por qué los vecinos no notaron lo que estaba pasando? ¿Por qué los vecinos no se dieron cuenta? ¿O no se percataron? Porque ya se trataban de más de cuatro detonaciones de bala. Y para quienes saben, un arma en horas de la madrugada es demasiado escandalosa. Pero sí, las ejecutó allí, a sangre fría. Dejó los cadáveres en aquel lugar y regresó a su propia casa. Estuvo allí un rato, contemplando los cuerpos, viéndolos allí, tirados en el suelo, lentamente desangrándose. Y luego se marchó. A la 1 y 15 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron el automóvil de la madre de Marcelo, estacionarse cerca de la escuela, a 5 kilómetros de la casa, quedándose él en el auto por varias horas, hasta que se le dieron las 6 y 35 de la mañana, horario en el cual se suponía que él estaría haciendo fila para entrar a su escuela. Lo que mucha gente no sabía, y eso que compartieron toda la mañana junto a él, es que él tenía un cuchillo. Sí, llevaba un cuchillo con él. El cual planeaba utilizarlo en la escuela. Pero por algún motivo, desistió de esa idea y asistió a clases de manera normal. Aunque esto es dudoso, porque cómo se sabría de la veracidad de algo así. Según dice que planeaba utilizarlo. Pero, ¿quién da fe de que esto pasó así? ¿Por qué sabían? ¿Será que se lo hizo algún compañero? ¿O qué pasó? Pero los reportes y todas las noticias acerca de este tema, tocan como quien dice la idea de que sí se llevó el cuchillo. Pero nadie da más explicaciones de ello. Incluso, les acabo de comentar, él se llevó el carro de su mamá a la escuela. Pero también hay cámaras de seguridad que lo ven caminando por la noche, completamente solo en la calle. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Será que encubrieron algo? ¿Será que realmente él fue quien mató a su familia? ¿O qué sucedió? Pero, como les muestro en este momento, estas son las tomas grabadas por una cámara de seguridad, donde se ve al niño caminando en horas de la noche, solo por la calle. Sin embargo, ese día su maestra dice haber dado clases como siempre. Entre sus alumnos se encontraba Marcelo. Dijo que él participó en todas las actividades de manera muy normal y que se comportó como siempre, muy cariñoso con sus maestros, muy educado con toda la gente de su escuelita. No presentó nada normal en su comportamiento. Pero sépanlo que en esas horas que él estuvo en la escuela, los cuerpos de sus padres, los cuerpos de su abuela, de su tía abuela, estaban en su casa, descomponiéndose, mientras que él llevaba una rutina casi normal sin que la gente se percatara de qué había pasado una noche anterior. También se dice que al salir de la escuela, el niño le pidió el favor al padre de uno de sus compañeros que lo llevara hasta su casa, que al llegar allí, le pidió que por favor no tocara la bocina, ya que su padre había trabajado toda la noche y llegó muy cansado y que no lo quería despertar. Entró a su domicilio y fue a ver los cadáveres, los cuales ya tenían moscas sobre ellos, se arrolló junto a su madre, empezó a acariciarle el cabello y con su mano izquierda, ya que Marcelo era zurdo, tomó la pistola con la cual los mató, se la recostó sobre la oreja y es allí donde la detonó, disparándose en su cabecita, acabando inmediatamente con su corta vida. Todo esto que les estoy comentando aquí fue una recreación que hicieron expertos en el tema, que llevaron procesos para poder determinar qué hizo a tales horas, qué hizo en cada momento y cómo actuó para poder dar la veracidad de todo lo que les estoy diciendo. Pero pues, como ustedes saben, siempre existe el beneficio de la duda. Muchos expertos se acercaron a las escenas del crimen, más de 200 policías, tratando de ver qué pasó, porque en un principio se creía que debido al trabajo de la mamá como ex agente, debido al trabajo del papá como policía, alguna célula delictiva había tomado represalias. Pero determinaron que fue el niño el que ocasionó todo y más porque en el horario en el cual se empezaron a descomponer los cadáveres de sus familiares y en el horario en el cual su cadáver se empezó a descomponer, había muchas horas de diferencia, casi un día. Y es por ello que viendo la escena con diferentes peritos, determinaron que fue el niño quien asesinó a sus familiares y que al darse cuenta de lo que había sucedido, sintió remordimiento y terminó acabando con su propia vida. Esto nos hace darnos cuenta de cualquier situación irregular a nuestro alrededor es de extremo cuidado de que a veces vemos niños y vemos cosas que nos parecen graciosas, pero en el fondo tenemos que tener muy en cuenta de que no sabemos cómo puede reaccionar un niño de estos, de que tenemos que tomar en cuenta también y yo como padre lo digo, que mi hija menor, la cual convive conmigo, es amante de las películas y juegos de terror, pero le tengo muy en claro y ojo, y esto no me evita de que algo así pudiese suceder, pero trato de que como padre no prohibirle, sino tenerle claro qué es realidad, qué es ficción, qué se puede hacer y qué no, para tratar de evitar a futuro este tipo de situaciones. Yo en lo personal, crecí con videojuegos muy violentos para la época en la que yo estaba, aunque eso era algo normal, crecí viendo películas de terror, me gustan cosas diferentes, me gusta mucho que ver con las cosas de muerte, cosas así, saben, son simples gustos, pero no por ello quiere decir que crecí siendo un asesino, mucho menos, solamente fueron gustos, son como pueden ver alrededor de mi set, me gustan las cosas que tienen que ver con lo paranormal y con el terror, pero, a pesar de que mis padres no me inculcaron que era realidad y que no, en lo personal puedo decir que crecí separando la realidad de la ficción, pero muchas personas, adultos incluso, no solamente niños, no saben diferenciar qué es cierto y qué es falso y a veces llevan en su cabecita una fantasía y la terminan haciendo realidad, que es allí cuando existen esos casos como el de Marcelo que acabó con su madre, con su padre, con su abuela que pasaba por su cabecita, que pensó en sus últimos momentos, es triste la situación, es triste ver una temática de este tipo, pero como lo he dicho siempre, esta serie de videos los hago para entretenernos un rato, los hago para que ustedes sepan de muchos casos que ocurren en la realidad y de que la realidad siempre termina superando la ficción, no sirve de nada prohibir, más bien se trata de enseñar a los niños, amigos, muchísimas gracias el día de hoy por acompañarme en este video, espero que les guste de ser así, apóyenme dejando su suscripción, su like y espero traerles más videos así, muchísimas gracias a todos, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.